Estas son las noticias del Barça, las Barça News, ya estamos aquí y esto empieza ya. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça conocidas mundialmente en todo el mundo como las Barça News. Son las de toda la vida, yo no quiero personalmente que me las cambien, espero que tú tampoco. Mucho que hablar acerca del equipo culé, actualizarse un poquito, analizar cómo están las informaciones respecto al Barça pero antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir a este canal, claro que sí, lo digo siempre pero es que es una cosa importante y necesaria que te suscribas justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y que te entere de todo lo que pasa en el mundo del fútbol créeme cuando te digo que viene bien. El Barça ha entrenado ya las órdenes de Quique Setién después de ese partido contra el Betis, después de esa victoria por dos goles a tres, entrenamiento de recuperación con sobre todo los jugadores que disputaron ese encuentro también con nueve canteranos, con nueve futbolistas del final que subieron con el primer equipo Iñaki Peña, Sergi Puig, Guillem, Araujo, Cuenca, el propio también Mateus Pereira, Ricky Puig, Manag al igual que Ansu Fati, nueve en total, si los cuentas son nueve los que se han entrenado hoy con el primer equipo hay que destacar también la presidencia en el día de hoy de Gerard Piqué en el entrenamiento pero se ha entrenado aparte, recordemos que acabó el partido contra el Athletic de Copa del Rey con molestia, no acabó el encuentro y lo dicho voy haciendo entrenamiento específico apartado en solitario, no con el resto del grupo también está en solitario Samuel Untiti, lo comenta Diario A, se acabó con dolor en la rodilla con la rodilla un poco hinchada después de ese partido contra el Betis, con la rodilla inflamada veremos a ver si Untiti se recupera de cara a este fin de semana contra el Getafe y es que el Barça tiene la defensa en cuadro, realmente Piqué está tocado físicamente, seguramente fuerte para jugar este fin de semana contra el Getafe, Untiti también está tocado hoy lo he dicho en una escena con el resto del equipo y Lenglete está expulsado, fue el mejor defensa contra el Betis pero finalmente está expulsado de cara a este partido, así que habrá que ver qué pasa en este Barça, solamente tiene a Ronald Araujo, central del final como futbolista a principios de la semana disponible a 100% para jugar encuentro, así que lo he dicho, el sábado contra el Getafe, veremos a ver cómo están, en teoría llegarían Piqué y Untiti, naciendo en entrenamiento específico, pero se les espera de cara ese partido contra el Getafe del sábado necesita el Barça defensa, así que decir que el martes el Barça tiene día de descanso su lado aquí que se tiene a la plantilla y luego ya trabajarán estos días para preparar ese partido contra el Getafe, se vienen dos semanas del Barça en Barcelona después de este viaje a Sevilla, pues finalmente el Barça estará 15 días en la ciudad, con Dal no tiene ningún viaje, juega dos partidos seguidos en casa contra Getafe este fin de semana y el fin de semana que viene contra el Eibar no tiene un partido tampoco en tres semanas, así que lo he dicho 15 días para trabajar para Quique Setién una pequeña pretemporada, así en mitad del año que le viene bien a este Barça, paro que le viene por delante, este fin de semana viene Getafe luego le toca a el Eibar la semana siguiente entre semana el Nápoles y finalmente el 1 de marzo el Real Madrid, con ese clásico de Liga, partidos importantes y Quique Setién que por supuesto quiere trabajar en estas dos semanas, recuperar futbolistas que por ejemplo ya no son tan importantes, como es el caso de Ricky Puig, que ha pasado con Ricky Puig en estos partidos descartados, sin apenas contar el partido contra el Ibiza, que da un poquito tocada su confianza, la de Quique Setién en este canterano y veremos a ver si de cara en los próximos encuentros, recupera esa confianza en Ricky Puig, también habrá que ver que pasa con Junior Firpo, que no hizo un gran partido contra el Betis se le dio un poquito apagado, le faltó un poquito de valentía y Nelson Semedo también sufre mucho en defensa, la verdad que es que Nelson Semedo había hecho muy buenos partidos, pero contra Fekir el futbolista portugués lo pasó bastante mal, eso ha recuperado el equipo sobre todo defensivamente de cara a lo que le viene por delante, también hay que analizar un poquito lo que pasa respecto a los goleadores, porque al final Messi no está marcando gol, pero sorpresa estarán apareciendo futbolistas menos habituales de cara a marcar gol en la portería rival, por ejemplo Sergio Busquets, que ha marcado ya dos goles en liga esta temporada, es una noticia bastante llamativa, porque en toda su carrera deportiva Busquets se ha marcado dos goles en liga en la misma temporada, esta temporada así lo hizo con el segundo tanto que hizo contra el Real Betis Balompié, también marcó Frenkie de Jong su primer gol en liga con el Barça después de cinco meses, ya era hora muy contento Kike Setién con ese tanto por parte de Frenkie de Jong, un Frenkie de Jong un poquito más box-to-box, de área a área la verdad que es que es lo que busca Kike Setién de él que no sea un futbolista que solamente le sirva al Barça para la salida de balón, sino que también aparezca en área rival y aprovecha sus condiciones para también marcar goles como vimos en esta jugada apareciendo desde segunda línea aún así hoy ha hablado Eric Tenag, su antiguo técnico en el Ajax de Astridan, el técnico actual del equipo holandes acerca de la posición de Frenkie de Jong y ha sido bastante crítico Eric Tenag me ha dejado muy sorprendido ha comentado Tenag que Frenkie de Jong no es un goleador, que es más el encargado de abastecer de balones tanto a los asistentes como a los goleadores del equipo, pero que él no debe ser un goleador ni tampoco incorporarse al ataque que con el Ajax suele tener tendencia Frenkie de Jong también a subir bastante, pero que Tenag siempre decía que tenía que mantener la posición que él no era atacante y por último ha comentado Tenag que él cree que tanto de Jong como de Lid deberían haberse quedado un par de años más por lo menos en Holanda, uno o dos años para formarse del todo y porque sería lo mejor tanto para su carrera como también para el fútbol holandés, bastante crítico Tenag y en Ciego Sport con estas declaraciones sobre Frenkie de Jong, no quiere que sea atacante en el Barça, no sé por qué, la verdad que es que es cierto que es un gran elaborador, Frenkie de Jong que en la área destacaba allí, pero yo creo que en el Barça se está destapando como un box to box y también lo está haciendo bastante bien, según mi punto de vista cosas que pasan, a veces duelen, ¿no? que se te vayan futbolistas, que se te vayan otros equipos y que hagan por completo todo el trabajo que has hecho con ellos y yo creo que es lo que le pasa a Eric Tenag. Por su parte hay que hablar también de Ousmane Dembélé, el martes se opera en Finlandia es curioso porque el Barça opera a dos futbolistas en Finlandia justamente el mismo día de la misma lesión lesión en el tendón proximal del bíceps femoral, opera a Ousmane Dembélé y también opera a Hiroki Abe, futbolista japonés del Barça B que se incorporó el pasado verano que también se ha roto exactamente el mismo tendón del bíceps femoral que se ha roto Ousmane Dembélé así que operación similar para los dos futbolistas el Barça intentando incorporar a dos atacantes uno para el B y otro para el primer equipo, necesitan saber cuánto tiempo estarán de baja los futbolistas, si es más de cinco meses podrán incorporar a dos jugadores, por lo tanto cuidadito con el Barça que pueda hacer dos fichajes en el caso de que la Real Federación Espinal del Fútbol le dé la aprobación para fichar a un futbolista para el Barça B y a otro para el primer equipo. De momento no sabemos el Barça por qué va a ir, es cierto que es la de cuatro nombres propios que están sonando con fuerza el primero es William José, futbolista que según comenta Mundo Deportivo está esperando al Barça pero este futbolista puede ser caro y también puede ser que la Real Sociedad no facilite su salida, aunque es cierto que no está jugando como titular Alexander Isaac le ha ganado la posición y es que no es para menos, Isaac ha marcado ocho goles en los últimos seis partidos, está saliendo el futbolista sueco pero bueno que no ha sido William José es una posibilidad, también comenta Mundo Deportivo la posibilidad de fichar a Loren Morón, futbolista del Betis, jugador por el que han preguntado pero de momento no han hecho ninguna oferta, lo comentaba incluso el presidente del Betis y luego tiene las dos opciones quizás más sencillas porque tanto Loren como William José serán caros y quizás los equipos no estén por la labor de desprenderse de ellos, quizás si estén por desprenderse el Getafe de Ángel que costaría en torno a nueve millones de euros, es su cláusula futbolista veterano, goleador y también la otra opción sería Lucas Pérez, futbolista del Alaves que tiene una cláusula de quince millones de euros también puede interesarse el FC Barcelona en su contratación, veremos a ver si finalmente se decide por unos o por otros y si la Real Federación Española del Fútbol les permite fichar por la lesión de Osman Dembélé de eso saldremos de dudas el martes y mientras tanto pues el que se encarga de los goles o se encargaba era Leo Messi que de momento se mantiene como pichichi de la liga con 14 goles, también ha dado 11 asistencias contra el Betis Dio 3, la verdad que es que está siendo el futbolista que más asistencias y más goles está marcando en la liga, dobles dígitos en ambas estadísticas, la verdad que es que muy bien Leo Messi ha generado ya 25 goles en liga para el Barça y hay un futbolista que se le equipara en cuanto a lo que está generando Leo Messi como es el caso de Jadon Sancho futbolista del Borussia Dortmund ha marcado 12 goles y ha dado 13 asistencias ha jugado más partidos que Messi pero curiosamente también ha generado 25 goles para su equipo además Messi está lesionado molestias en el solio lo comenta la cadena serial diario El País el FC Barcelona conoce que tiene esa dolencia Leo Messi le está costando bastante más ver portería al futbolista argentino no se encuentra al 100% está un poquito más erratico Leo Messi precisamente por eso mismo porque tiene molestias en su solio lo lleva arrastrando estas semanas por supuesto que le vendrá bien estas dos semanas de parón entre semana para recuperarse para no tener partidos y centrarse para todo lo que viene por delante para descansar y estar al 100% con este Barça para superar esas molestias que actualmente están lastrando al futbolista argentino de este equipo culé las cámaras de Vamos de Movistar Plus pillaron a Leo Messi teniendo una arenga con la plantilla justamente en el descanso antes de la segunda mitad pidieron a la plantilla que estuvieran juntos defendiendo para evitar que el Betis les marcara más goles porque eso les hacía más fuertes palabras de Messi motivacional motivando al equipo siendo el principal pues líder un poco de este fútbol club Barcelona que era la segunda parte demostrando un poco lo que ama a este equipo Leo Messi antes de ese descanso la verdad que es que luego la plantilla lo aplicó a rajatabla al final tampoco encajaron más goles en la segunda mitad de este partido el valor de las palabras de Messi por supuesto que impone al resto de la plantilla es el líder de este equipo he hablado y por cierto Guardiola en Telemundo Deportes acerca de Leo Messi ha comentado que Messi es el mejor que hay y el mejor que ha habido dice que por continuidad trascendencia y aparición en las grandes citas para ser decisivo pues por supuesto cree que Guardiola que ha sido y es el mejor futbolista del mundo según su criterio la verdad que es que puede que tenga razón dice que Messi nunca desconecta que siempre aparece para marcar las diferencias lógicamente esto Guardiola lo comenta desde el punto de vista de la admiración no ha querido convencer a Messi para ficharle ni mucho menos ya dejó claro Guardiola que no podía fichar a Messi y que no iba a ir a por él que él quiere que Messi se retire en el fútbol club Barcelona también ha hablado hoy acerca de Messi Ariedo Braida antiguo consejero de este Barça en la gacheta de los Sport ha sido preguntado acerca de Messi si se puede marchar del Barcelona y ha dicho que no que Messi está demasiado bien en Barcelona que lleva ahí toda la vida y que por supuesto tanto él como su familia están bastante cómodos en la ciudad con Dalo no se ha dicho que en esto el fútbol puede pasar de todo que nunca digas nunca que nada es imposible pero una si nueva Messi marchándose del Barça también ha comentado Braida en la gacheta de los Sport que a la Serie A le vendría muy bien fichar a de Messi cualquier equipo grande Milán, Inter, Juve o Nápoles el fichaje de Messi le vendría bien para reforzar su marca para reforzar su imagen y porque Messi es un futbolista que puede cambiar un poquito pero también ha querido añadir que vea a Messi compatible con Cristiano Ronaldo dice que son dos grandes jugadores y que por supuesto podrían jugar juntos en la Juventus de Turín siempre que haya un gran entrenador que les dirija a ambos jugadores para que se compenentren entre uno y otro pero la verdad es que puede que tenga razonario de Braida quizás Messi y Cristiano juntos podrían ser una pareja letal pero quizás no veamos nunca esa combinación en esto del fútbol y también comentamos acerca de Coutinho lo que hemos analizado antes en otro vídeo pero bueno en clave Barça hay que analizar que de momento el Barça está un poco decepcionado con la labor de Coutinho en los últimos partidos con el Bayern de Múnich criticado por parte de Salihamici director deportivo del Bayern en el FC Barcelona tienen muchas dudas acerca de que el Bayern ejerza la opción de comprar que tienen por él de 120 millones de euros en el caso de no fichar el Bayern de Múnich a Filipe Coutinho Coutinho regresaría al FC Barcelona el Barça le buscaría salida por en torno a 80-90 millones de euros si le encuentran salida Coutinho se marcharía por ese precio si no le encuentran salida por 80-90 millones de euros se quedaría en el equipo culé a las órdenes de Setién pero Setién prefiere el dinero antes que a Coutinho pero siempre y cuando le paguen esos 80-90 millones de euros para invertir en otro futbolista y a ver si sigue Setién la próxima campaña cosa que de momento no conocemos por cierto el que no sigue arbitrando esta jornada es Sánchez Martínez árbitro del Barça Betis política de rotaciones por parte de la Liga pero es cierto que el árbitro estuvo bastante desacertado y llama la atención la ausencia de este árbitro de cara a la programación de árbitros a la planificación en la próxima jornada y Bartomeu ha estado hoy en el comité de competición de la UEFA para trabajar en la nueva Champions de cara al año 2024 quieren introducir novedades quieren que los equipos estén de acuerdo y ha estado Bartomeu muy presente en esa reunión que se ha producido en el día de hoy también ha hablado Unai Emery acerca de su etapa en el PSG y ha comentado que el Barça eliminó al PSG en esa remontada tan épica gracias a que en la Champions aún no había VAR comenta que también el Real Madrid les eliminó una vez con polémica arbitral pero que no fue de forma tan clara que en este caso dice que si el Barça hubiera tenido VAR en esa eliminatoria no hubiera conseguido la remontada que consiguió contra el equipo parisino quizá tenga razón quizá no son cosas que por supuesto no conocemos sobre el Barça ya hemos hablado buscando un fichaje por Iroqui Aves operará el martes veremos a ver qué sucede finalmente con este futbolista también debutó por cierto con el Barça el pasado fin de semana Peque futbolista que llegaba procedente del juvenil y marcó el tanto del 2-2 contra el Villarreal B pero finalmente el Villarreal B ganó ese partido pero buen debut por parte de Peque y por último estamos hablando acerca del Barça femenino que ganó la Supercopa de España equipo que está siendo pues un poco referencia después de ese 1-10 contra la Real Sociedad femenina hay que destacar que esta semana tiene Copa de la Reina el equipo culé el equipo de Jus Cortés se enfrenta contra el Sporting de Huelva el miércoles contaremos qué tal le va a este futbol club Barcelona femenino que lo está haciendo también esta campaña y me gustaría conocer un poquito tu opinión acerca de esta noticia del Barça esto es todo así que me gustaría conocer qué opinas acerca de ellas déjalo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día para más te puedes pasar por mis redes sociales arroba david barra baja las enlaces en la descripción tengo una foto con dos futbolistas de primera recién subida a Instagram si quieres saber quiénes son pásate por allí y nada más que eso que nos vemos en el siguiente vídeo que vaya todo bien que te espero por aquí con más información y contenido venga que tengas un buen día chao 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 Invincible ¡Gracias! ¡Gracias!